Somos Marcas Sectoriales de ProChile, programa que apoya el desarrollo y la gestión de marcas de sectores productivos chilenos relevantes y representativos, quienes a través de una imagen y estrategia común realizan acciones de posicionamiento en el extranjero. Orientados por un consejo de alto nivel, cada marca es desarrollada en un trabajo conjunto público privado, que favorece la asociatividad empresarial de un mismo sector. La construcción de cada marca se basa en estudios de identidad y percepción, con los que se definen atributos, estrategias y mensajes, que alineados a la imagen país, dan cuerpo a una marca paragua del sector para su posicionamiento en mercados internacionales, y así mostrar lo mejor de Chile al mundo. Las marcas sectoriales permiten obtener economías de escala en branding, compartiendo costos en estudios de mercado, definición de atributos, publicidad y difusión, tácticas y estrategias comunes de posicionamiento y mejoras en la recordación e identificación del sector. Música 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 Música